¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Robo High Tech, bienvenido a mi canal nuevamente, en esta oportunidad vamos a poner a prueba un filamento llamado PLA Plus Premium, el cual ha sido patrocinado por los amigos de Creativo 3D, así que espero que disfruten el vídeo y vamos a ver las características maravillosas que tiene este filamento, aparte de realizar un montón de pruebas con él, así que vamos a ello. Este PLA Plus Premium es creado por la empresa IZUM que radica en China y desde el año 2012 se ha dedicado a la investigación y desarrollo de polímeros biodegradables como el PLA, en este caso su versión es el Plus Premium, el cual es un tipo de filamento que es resistente a los ambientes, no es quebradizo, no genera burbujas, tiene muy buena adherencia a la cama caliente o cama fría, dependiendo de la superficie que vayan a imprimir y tiene una temperatura óptima de impresión desde los 205 grados hasta los 235, por lo tanto es un filamento bastante resistente, yo le he estado haciendo pruebas de resistencia, como en engranajes y cosas por el estilo y como vemos su presentación en la caja, viene el rollo bien empaquetado, trae su bolsita de anti humedad y trae un instructivo que tiene varios parámetros de otros de sus productos. Los amigos de Creativo 3D son una empresa especializada en la venta de impresoras 3D, suministros y accesorios los cuales nos pueden ayudar para reparar o bien mejorar nuestras impresoras 3D, ellos son distribuidores oficiales de las empresas más grandes a nivel mundial que se dedican al rubro de la venta de impresoras 3D y de suministros, es por eso que ellos tienen los mejores precios y siempre las mejores calidades para poder optar uno en comprar lo mejor, aparte de eso también tienen lo que serían los escáneres 3D y lapiceros 3D, además también cuentan con servicios en los cuales ya sea los pueden contratar para impresión 3D o bien para reparar o mejorar su impresora, en este caso vemos de que tienen una gran variedad de productos los cuales están en oferta y estos productos como por ejemplo el PLA Plus Premium que nos han mandado que sería este de acá está a un precio de 169 quetzales y yo los insto a que compren con ellos tienen una gran responsabilidad con el cliente siempre ofreciendo el mejor producto y al momento de cualquier tipo de fallo de alguno de sus productos lo resuelven de una manera muy eficiente muy rápida y sin darte tantas bolas así que si quieres visitar su página web se lo estaré dejando aquí en la descripción para que puedan visitarla y poder ver y aprovechar de las ofertas que hay actualmente para guatemala antes de iniciar con las pruebas quiero hacer un pequeño paréntesis para enseñarles a ustedes un montón de errores que tuve a la hora de imprimir realmente no son errores que hayan sido culpa del filamento sino que la culpa fue totalmente de la boquilla de mi impresora ya la boquilla estaba demasiado desgastada y aparte no me había percatado yo que se me había zafado uno de los rodamientos del eje y este me estaba desnivelando la cama cada vez de que hacía el movimiento entonces ya aclarando esto pues empezamos pues bien según hemos visto las características que tiene este filamento lo hacen ser bastante bueno aunque por experiencia propia les puedo decir de que tiene que controlar bastante lo que es la temperatura de tanto el extrusor como la temperatura ambiente que hay o sea para poder controlar la temperatura ambiente tienen que utilizar lo que sería el ventilador de capa en este caso el parámetro que mejor me ha funcionado a mí para para ventilación de capa es poner el ventilador y todo el tiempo al 100% entonces este programa me permite a mí hacer una torre de temperatura sin tener que estar cambiando dichos parámetros en el g-call sino que es mucho más sencillo que en cura entonces para ello nos vamos a ir a la librería nos vamos a ir a las partes de calibración y nos vamos a agarrar lo que sería una torre de calibración normal y un set de temperatura ok entonces como vemos acá hay un preset que es lo común en la mayoría de de filamentos PLA tuve una laguna mental de filamentos PLA que pueden ir en un rango desde 200 hasta 220 yo he visto muchas personas que imprimen incluso a 180 grados pero me imagino de que han de vivir en una zona que es exageradamente caliente entonces por ejemplo acá ahorita en Jutiapa estamos a 32 grados de temperatura ambiente no perdón a 27 estamos de temperatura ambiente por lo tanto voy a utilizar los parámetros tal cual están acá esta torre de calibración tiene un pequeño problema acá que el hanger de esta parte de acá no la deja muy bien hecha la impresora pero eso no es problema el filamento sino que en la estructura interna que lleva esto de acá bueno hoy se actualizó el programa esperemos de que eso se haya solucionado pero se deforma un poco pero igual vamos a ver se recuerdan que seleccionamos un otro objeto que decía temperatura pues este objeto va a ser el que nos va a controlar y nos va a modificar automáticamente el código para ello nos vamos a la parte derecha y acá colocamos que la primera temperatura en que vamos a iniciar a imprimir va a ser 220 luego copiamos esa esa capa de esa capa y la arrastramos hacia arriba más o menos a que nos quede a la misma altura en que se encuentra la siguiente o por acá yo lo veo que ahí ya estaría bien incluso la vamos a ir insertando así entonces en este caso tenemos 220 luego tenemos 215 luego volvemos a copiar la volvemos a levantar y a esta le colocamos 210 luego nos volvemos nuevamente a copiar la volvemos a levantar y más o menos si ahí estaría bien y esta sería 205 copiamos levantamos y acá iniciaría 200 entonces bien como podemos observar cada una de ellas nos muestra tanto la altura en la altura en milímetros no por capas sino que por milímetros en que se encuentra cada una de estas zapichitas entonces la vamos a insertar en medio de cada uno de los escalones de grados que hemos configurado y ponemos a calentar nuestra impresora a 220 grados que sería los grados con los que vamos a iniciar a imprimir no se les olvide configurar esa parte porque si no cuando haga todo lo de alrededor de la pieza nos va a sacar un problema de que se va a quedar trabada en una parte y va a empezar a calentar hasta llegar a los 220 grados y luego va a proceder entonces mejor iniciar de una vez con la temperatura le vamos a quitar también la balsa no necesitamos ahora el esquir si es importante para que nos limpie la punta vamos a generar el gcall y básicamente así es como nos quedaría tas 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 iría levantando poco a poco entonces esto de acá es lo que les decía miren vamos a ver si se logra ver estas últimas dos grados de acá no sé si es algún parámetro de configuración en el overhang que yo le estoy dejando pero a mí no me sale bien pero es en mi impresora es problema totalmente de mi impresora entonces como vemos ahí van todas las capas todas las va a ir dibujando los grados que debe de hacerlo entonces otra cosa importante es de que el ventilador tiene que estar al 100% de su capacidad regularmente cuando ustedes compran un nuevo filamento de una marca diferente tienen que tomar en cuenta hacer una torre de calibración entonces vamos a poner a grabar el teléfono y vamos a extruir un poco de filamento para limpiar un poco la boquilla entonces perfecto entonces vamos a extruir un poco de filamento para asegurarnos de que todo esté correcto ahí como vemos va sacando filamento y mandamos la orden de impresión automáticamente el código gracias a estos parámetros los que le configuramos nosotros a cada altura cada uno de estos va a ir cambiando la temperatura automáticamente no tenemos que hacer absolutamente nada más más que colocar correctamente donde debe iniciar la altura listamos todos los demás los veo que están correctos así que a imprimir los dejo con la impresión y y y y y y y y y Bueno pues vamos a realizar una prueba más Esta vez Ya hemos realizado lo que sería la torre de calibración Para la temperatura idónea de este filamento Recuerden siempre que ISUM es un filamento PLA Plus En este caso estoy utilizando el rojo carmesí Entonces este rojo carmesí tiene un poco de dificultad respecto a la temperatura No significa que no se imprima bien Sino que tenemos que tomar en cuenta varios valores Como por ejemplo la temperatura que hay en el exterior También tenemos que tomar en cuenta la temperatura del nozzle La ventilación de capa Son muchas cosas las que hay que tomar en cuenta Pero les quiero mostrar Este es mi programa el que yo uso Es el Mater Control En este caso es la versión 2.21.4.10904 Está en su versión alfa Yo lo recomiendo bastante Me gusta mucho más que Cura Que Prus Slicer Pero que cualquier otro Ya que te deja hacer un montón de De cambiar un montón de parámetros Aunque el único que si no me gusta Son los soportes que tiene Pero bueno No impriman soportes amigos Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los parámetros De impresión Este es un pulpo el cual regularmente En todas las páginas recomiendan Que se impriman A una altura de capa De fina De 0.1 milímetros Pero en este caso Yo estoy utilizando una boquilla De 0.5 milímetros Con una Con un Z Offset De menos 0.3 milímetros Por lo tanto La altura recomendada Más O sea La más fina que puedo utilizar Es 0.25 Incluso puedo llegar a 0.2 Pero en este caso Quiero hacer la prueba con 0.25 Va a tener 3 perímetros Va a tener 4 perímetros Para el top Y 4 perímetros Para el bottom Y además Va a tener un 30% de relleno Algo que quiero aclarar A la hora de imprimir Este tipo de piezas Es de que Dependiendo De De como tengas nivelada tu cama Y dependiendo también De la base De la cama caliente Si no estás utilizando Un fleje magnético Que tenga Una superficie Uff Tochona Y toda la onda Sino que Estás como yo Imprimiendo sobre un vidrio Yo recomiendo Primero usar cinta de carrocero Y segunda Utilizar Lo que sería Este pegamento Este es un pegamento Prittle Que venden en las librerías Por favor No compren de uno Que chafa Que es más barato Que es amarillo Porque eso no sirve Entonces lo único Que tenemos que hacer Es aplicar Una fina capa Sobre Sobre la superficie A veces las piezas Quedan en la parte de abajo Manchaditas Pero solo con un poquito De agua Que se le aplique Y ya se le va Entonces lo que quería Explicar de esta pieza Es de que Al tener tantas Piecesitas chiquititas Pueden encontrarse ustedes Con el problema De que se van a levantar Tal vez en la primera capa No Pero cuando esté La segunda capa Marcándola En más de algún momento Se puede llevar Alguno de estos ¿Qué? Digamos Dedos Entonces Si se pueden dar cuenta Acá la capa Empieza muy 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 fina Y va subiendo Hasta terminar la forma Pero yo lo que les recomiendo Para poder Hacer una impresión óptima Es que le pongamos Un poco de brim Brim Es algo así como Una balsa Pero es una balsa Externa Eso quiere decir De que no nos va a imprimir Abajo de la pieza Sino que nos va a imprimir Más filamento En todo el contorno Esto para rellenar Y hacer que cada uno De estos elementos Tenga más superficie En la cama Donde se va a estar marcando Entonces Le vamos a dar Slice Para que nos convierta A brim Entonces acá Como vemos Ya nos hizo Lo que sería Como que Una extensión De cada una de las partes Para tener más superficie De adherencia Y si se dan cuenta La pieza Va a estar imprimiéndose Sobre esa superficie Entonces Lo segundo Para iniciar Una impresión buena Por así decirlo Es verificar Que nuestro filamento Este extruyendo Correctamente Por la boquilla Entonces en este caso Yo me doy cuenta De que el filamento Está saliendo Y de que el flujo Es constante O sea Todo el flujo Del filamento Ahorita lo voy a acercar A la cámara Todo el flujo Del filamento Ha sido constante Y ha sido Uniforme A pesar de que Mi boquilla Es una boquilla Ya muy vieja Yo creo que Ya llevará unas 100 impresiones En ella Por lo tanto Yo recomiendo Bastante siempre Verificar ese tipo De pasos Y aparte En las configuraciones De inicio De impresión Yo siempre le mando Que haga dos homes Esto para que Muchas veces El filamento Queda en el barril Y hay un cacho De filamento Que siempre va a caer Si se dan cuenta Voy a tratar De acercar Un poquito La cámara Y si se dan cuenta Ahí está cayendo Un poco de filamento Entonces Voy a mandarla A orden de impresión Ahí quédate Ahí estamos Y se van a dar cuenta Todo el procedimiento Que hace Antes Quiero enseñarle La velocidad Está a 50 milímetros Por segundo Y la capa inicial Va a estar a 30 milímetros Nos lleva soportes Los demás parámetros Ya son propios De mi impresora Estaría de más Que se los explicara Porque cada Cada impresora Llevaría su propio parámetro Pero vamos a dar Inicio a la impresión Y van a observar De que Mi impresora Tiene un Z-Prob Que es Ese hechizo Yo mismo lo hice Con un servo Y un endstop Entonces van a ver Ahorita que realiza El primer homing Vamos a bajar Un cachito Más la cámara Ya que ya va a estar Más abajo El El voladito ese Entonces Cuando ya vaya a hacer El segundo homing Con una tijera No con pinza Sino que con tijera Recogen lo que es El filamento Que salió De más De la boquilla Esperan a que realice El segundo homing Y si en el segundo homing Ya no ha salido Filamento Pues lo pueden dejar Aparte de esto Esta impresora Tiene Una autocalibración Que lo hace Por medio de un grid De nueve puntos Así que Los voy a dejar Con el video Y espero que los disfruten Lo voy a acelerar Un poco Y Seguimos con lo demás ¡Gracias! 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 Como vemos La impresión Finaliza sin ningún tipo De novedad Y Solo hay un Pequeño detalle Cuando lo estaba Quitando con la espátula Resulta que Empecé a levantar Lo que era La cinta de carrocero Pero eso fue Porque Por la rapidez O sea Por quererlo quitar rápido Me la pasé llevando Pero si se dan cuenta Es muy fácil Quitar el brim Realmente Con una pinza Se quita bastante fácil Y Ahorita van a ver El resultado Realmente Quedó Bastante flexible Está impreso En una sola pieza Los acabados Están muy 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 buenos La verdad Miren la parte de arriba Así que Vamos con otra Tiene que ver Y Tiene que ver Tiene que ver El resultado si pueden ver estas dos impresiones no tienen ni cinta de carrocero únicamente le eche pegamento prip en barra para que vean que también puede imprimir sobre el vidrio pero por experiencia siempre traten de utilizar la cinta de carrocero ya que da una mejor adherencia y eso te puede evitar dolor de cabeza a la hora de estar imprimiendo piezas que sean demasiado grandes y con esto pues damos por finalizado el vídeo espero que les haya gustado por favor si les gusta mi contenido denle like compartan eso me puede ayudar bastante a crecer y poder seguir haciendo este tipo de contenidos en conclusión filamento y zoom muy bueno muy buena calidad la verdad me gustó bastante que no tocó que toquetearle tanto los parámetros de impresión para sacar buenas impresiones aunque algunas de las que realicé en mi impresora la que yo tengo hechiza pues salieron con algunos desperfectos como un poco de setup banding un poco de ghosting un poco de bueno un poco de todo en realidad pero los insto a que puedan seguir ustedes viendo la manera de cómo ir mejorando siempre con respecto a los parámetros de impresión y apoyen totalmente a creativo 3d ellos están en guatemala para poderlos apoyar a todos ustedes les dejo acá el banner de la publicidad que tienen actualmente sobre el filamento que me enviaron tienen varios colores pregunten y buenísima onda por estar acá viendo este vídeo hasta pronto